Si Vale Tu te has salido ya? Si yo salgo por aqui Siete Pero vamos que calculamos que mas o menos Por los veintipi Vaya Es el tipico momento Donde tenemos que pensar demasiado Y esto no se nota muy bien Se chocan entre ellos Si locura Oye pero que lanzamiento tan pocho Vale yo voy buscando la gasolina Vale subo eh cuidado Cuidado que el pescado Disparador Bueno tranquilo ¿Viste la foto de Jeremy? Dale dale Está entornado Entornado Bueno es que es pesadito Oh Cuatro puntitos Venga Willy Sigo Me encanta que hayan cambiado de la pantalla ahora eh Bueno 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 Madre mia Ahi estamos Vale Te quedan dos Sal 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 Disfrutando como he dado Pero bueno Chicos Y si no te lo quiero pasar No podria pasarte el juego Tíralo al suelo tíralo al suelo Si si A mi tu tampoco hijo mio Oh oh Podiamos galopar en caballo Uff 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 Se han quedado pillados entre ellos Oye me encanta esta persecución Voy a morir voy a morir lo veis chicos ¿A quien? No se Por el agua vamos mas lentos La policia por la derecha Ahi podemos escapar De seguir siendo asi Continuaré Vale Perfecto Como esta montonado Si Caballos Vicente Si Y una camisa de flores Cada uno tiene lo suyo Se viene 8 Empate Tiene que haber aqui un desempate Exacto Seguramente De Luke Y el nuevo Luke Que es De verdad espabila Vamonos Que llegamos tarde Pues lo he gozado aqui Aqui tenemos Pero es que no me he dejado quedar Y conducir No te cuento La vida me cuesta Váyanse Estoy invitando Estoy invitando Para que se vayan Uy puedo tocar el baño Pues eso Toca el baño Casi Ahi estamos Pero como se lanza Osea Vale Abro Tres puntos Es que de pequeño Pero al rio no vamos a or Mira Finaremos Acabo debajo del puente ¿Quieres jugar? Oh Ha sido una gran canción Vale Pero podria saltar no? Que soy un tipo durisimo Claro que si Ah pues si ¿No seré yo el de 50 sombras? Lo vamos a quemar Luego la quemo su salvante Ya esta Ah pues ya esta Es el gato no? Aquí aquí Willy Lo tienes que meter imagino no? El elemento cooperativo Que es esto eh Sabes que es que podría ser Se me queda bien ¿Eh? Justamente donde Uff menos mal Que susto digo ya habrás No se ni por donde estoy No se ni por donde estoy No se le he dicho punti Pilla la Vale pues con Me tumo a tu lado Uy que tontos somos Me voy a quedar Deja a coger el El mosquetón El morro Ah también Este de paja Un punto Hit Osea golpear el palo Tres Verjeta Me imagino que vienen los ancianos Tres Que no haya caballo Sabes? Ay yo veo Una vez Tu si Tu dos de hecho Si La misma semana Vale Vamos Vamos La nevera que hay Es verdad Vamos Trayéndola al canal A ver Willy abrimos No es echarle una mano No la verdad Si si echarle una Oh que buena Soltemos a los caballos Que no sabemos Si caballos En el siguiente Gameplay Chao chao Adios Que tiene llanta Vamos Uy chuy chuy Siempre esta todo Sabes? Vale bajamos Eh los caballos son como Unos animales Como Si También pues Y ademas que si es para jugar en cooperativo Que puedes hacer el tonto con tus amigos Sabes? No bloquean Marcha atras Solo que Hagamos el desempate Venga Tira Oh Cinco Pues si ya Después de la carcel Escucha, escucha Que yo no puedo Uy esta escalera de mano Hmm Claro Madre mia conducir esto Venga Cada vez que me da un golpe Me detiene un monton Willy Willy Porfavor Ahi estamos Vale Estas costando No viene nadie No viene nadie No viene nadie Un camion Que guay que puedes hacer este tipo de cosas Es decir Que hayan programado el juego Para no ir en plan En colores Dicen Pero madre mia Marca tio Con remos Que si que si Pero que esto Una roca se nos revienda No pasa Esta mal hecho Ay si le voy a El baño Exacto Y he cogido una escopeta Exacto Y yo pues Y cogemos el coche Uh Vale Voy arrancando no? Vale También te digo que ¿Piensan buscar a los caballos A pata? No No Pero vamos Que lo básico lo hemos hecho Que esto cae el pillando y ¡Es extrema! ¿Extrema? Venga Uh se viene Justo ahí enfrente a la izquierda Ah es verdad? Te podia dejar ahí colgado eh En verdad si tienes Willy Soy muy timido para esas cosas Oh Eh Mira Se han escapado Y ahí están haciendo el tonto Willy por aquí por aquí por aquí Vale Vaya Maldita Pasa Ay que bonita Tiene cuernos eh Todavía tiene ubres Ay que bonita Vale, vale, vale Oh Aquí tenemos dos opciones Por aquí o algo así Si Como aquí hay distintas Es super gracioso Peñillo Pero bueno Venga Salimos Cuidadito Vamos a ver si esta Vicente Oh Ubacast también Bueno ¿Y tu por que sabes? Pero corriente abajo No, no, seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Uhhh Efectivamente, estamos aquí a punto de abrir esta valla Y es muy bien pensado Podía ser que lo hiciésemos, pero mira que nos gusta ¡Ay! ¿Puedo tocar el... El personaje Leo No somos unas máquinas Willy Y yo sin cinturón eh Vale, tenemos que encontrar la habitación de esta gente En el capítulo anterior Episodio en el cual llegamos hasta la granja, ¿no Willy? Y tienen que flipar Que si, que si, tú no has escuchado Vamos a empujar, que se me ha quedado sin batería ¡Eh! Después te censuro la pantalla ¿Seguro? Que tienen mala leche son las yeguas Bueno, o las vacas mal... Debe ser que si la cogíamos la otra opción, habría que subir... Eso decimos que oye, que no cuesta nada, dejar un me gusta, votar Vamos a ver que hemos salido de cárcel, anda Me toca a mí, última eh Hermano hijo mío, gracias Es que... me he dejado todas las fuerzas con el pescado Vamos a hacer la portada de los periódicos Va... ¡Que pasa, huele! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Izquierda! ¡Oh! ¡No! Si tuviese un seguro de granja Los hay Vale, a ver, escucha Aquí hay vaquita ¿Crees que soy para? Pues esperemos que sí Esto es donde sale Es que tampoco queremos empezar esto y dejarlo a medias Así que en el próximo episodio Vale, caballos Me parece que lo has propuesto tú, vaya Un sombrero Un sombrero Eh... vamos a jugar Vale Vale Perfecto ¡Escucha! No, 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 manténlo, manténlo También, ¿no? Vale, entonces Tiene que haber una forma De elevar esto Gramófobo, ¿cómo se llama? Sí Una granola Un gramófobo Ahí estamos, ya se escucha Vamos Dos Uy ¿Te imaginas que ahora se caen en esa parte de la cadera y se mueren? ¿En verdad, Willy? Podemos hacer tantas cosas Y si nos quedamos a vivir aquí Mira, yo sería El abuelo Jeremy, ¿no? Sí, pero... Ahí tenía que ir a la derecha A saco Vale, cuidado Lo tengo Era para saber si... Bastante bueno en estas cosas Yo contozco Ya, ¿cómo allá? ¡Uh! ¡Qué miniatura, eh! Demasiado movido ¿Vas a venir con la pipa? ¿Vas a venir con la pipa? ¡Oh! ¡Me encantas! ¡Me encantas! ¡Qué bonito eres! Vale Lo hemos dejado en este capítulo Y como siempre decimos Si vemos... Este era el abuelo de la familia, mira Estamos... ¡Oh! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¿Cómo disfrutamos con pequeñas cosas caos? ¡Pinchos, tío! Otra vez Están a sacos Me encantaría poder bailar, tío ¡Uh! Las gallinas Esto es muy Minecraft, eh Creo que va a ser el episodio de hoy Esta vez sí que no hemos contado el tiempo La verdad que no sabemos si a dónde Está su... Vale, suficiente Están... Están fuera... Vale, igual necesitamos las llaves Oye... Aquí hay un neumático Yo ya tengo la llave Voy a salir por aquí, eh Ahora sí, vale No, 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 no A la izquierda, los dos ¡Toma! ¡Toma! Lo acabo de aplaudir ¡Vamos! ¡Fua! ¿Debes? ¿Escopete todo? Pero vamos a ver Vale, mi look es de parkera Y el tuyo del asesino del... Manera de hacer las cosas La escopeta donde la has cogido, perdona Vale, vale, parece que yo... Sí Y ahora... Oye, aquí se le ha liado Aquí se le hemos liado Lo sabíamos, pero queríamos ver si el... Es... Johnson Vale, que es una especie de... De cuña Cuñazo Hasta aquí yo... ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Fujeta! Bueno, 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 bueno ¡Ojo! Considera de rito Aunque bueno, hemos escapado de la cárcel Somos unos cracks Y vosotros también Porque estáis apoyando muy... Igual no somos con la broma Si creo que no deberíamos Si nos estuviesen viendo los policiales Imaginais que me he visto de la mujer ¡Está convencido! Vale, 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 no pasa nada Nos habíamos saltado con una tontería Y muy buenas a todos Guapísimos Quiquejetas 777 Eléctrico es fanta... Esto para mí Vale Unas pinzas... Ahí están las pinzas Perfecto ¡Claro, eh! Toma, lea, 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 lea ¡Oh, la letra! Yo te... Es que estoy muy fuerte No tomamos nada Eh, la camioneta La camioneta estaba en el... En el granero que había al lado Empujar Igual no hace falta batería Y solo con empujar, ¿vale? Creo que vosotros también lo notáis Y esperemos que lo sigáis disfrutando con nosotros Por muchos más días Así que chévere Perdón, perdón, perdón Pero es que muchas veces... Elevar la camioneta y quitar el soporte ¿Elevar la camioneta? Sí, porque lo sepas Vaya ¡Doce! ¡Doce! ¿Vamos? Vaya ¡Ah, mira! Les echamos un poquito de fuego a la... A ver... Ahí viene... Ese no... Este es el bueno Este es el bueno Como disfrutando se nota a la hora de comentar A ver, a ver, a ver, a ver Claro Y la camioneta pues... Era todo su... Pero yo creo... Yo creo que al final... Cuando cogeremos... ¡Uy! Que me voy a mirar al espejo Ahí estamos Tengo hinchados los ojos Que no, no, que no, que no Que no hay batería Cámbiate tú Espérame, se te ha liado el asunto Ahora, ahora, ahora Que subo, que subo Vale Vale No, pero aquí arriba Pone tu... Puntuación Uh, 14 Uh Bueno Vale Wow Willy Vale, ya está medio abierto No, esos son los caballos Vale Empuja Igual tengo que matar yo a alguien Vale, vale, para Willy Vamos a echar un vistazo principal Si no que pueda hacer música Pero suelta la granola esa Es un... Mientras... Madre mía Si es que estamos haciendo... Extrema, extrema Buenísima Que sería en el canal de Willy Continuaremos Nada, vámonos Willy Vale Lata de gasolina Tres puntos Y encestar Cinco Ah, bueno, te las digo No, creo que igual... Eh, aquí, puedo hablar con la vaca Un segundo, a ver que se cuenta Ay Exacto Hasta luego Willy Parece esto un programa de que me cambian, ¿sabes? Vale, vale, vale Empujamos, empujamos Justo cuando está encima Pulsas... El botón Ay Madre mía como lo sacamos Oh, que bonito, tío Oye No vamos a nadar Como si nos hubiésemos estrellado Por aquí a la derecha Vale Ahí estamos Perfecto Ostia Corta madre ¡Eh! Bueno, 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 bueno Izquierda, ¿bien? ¿Vamos? Tengo que tomar por el baño Dificultad Willy, el vestidor Vale Es el momento Oh, impulsado Ahí estamos, no te preocupes Sé lo que me hago No se me está, suficiente Ay ¿Pero qué? ¿Pero qué? Jajaja Más felices que las per... Oh Que bonita la miniatura Que bonita miniatura Que bonita miniatura Cuidado, cuidado, salto aquí Va No se Camioneta de ropa y voy a por la camioneta Vale, me pongo de... Lo he clavado A ver, a ver, a ver Mañana mismo Nuevo episodio, ¿vale? Depende de vosotros Si que es lo esulto We really need to change clothes We can't walk around like this I don't like it ¿Ves? Exacto, exacto Elijo que quiero ponerme elegante Ya que estoy Ahora vuelvo Jajaja Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estamos vivos? ¿Y quito yo esto? Muy peculiares, ¿sabes? Son tan elegantes Y a veces también son como... Tienen mala leche, ¿sabes? Pues mira Tiro Atento Que voy con la llave Quita, quita No sé... A veces se cargan así las baterías, empujando Yo creo que no tenía batería, ¿eh? No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Como salió? ¿Como salió? 5 Me toca Yo soy el único que se está preocupando por el... 9 puntos Pues nos hace falta un gato Tendría pensado partir las alberjas esas Imagina que su fraco tiene ahora apuntándonos a la cabeza Y los otros alberjas Esto lo estuvimos... El anciano A ver Yo creo que la idea buena es Sultar los caballos Porque estilo vince Pues... A ver Como tocas el banjo Uy... Me pongo en tu cámara Trabajando, ¿eh? Tu... Toda tu bola Vaya 5 Los hay de vez en cuando Vale, a ver Aquí se... ¡SALTO! Y acá os subimos Y... Claro, es lo que quiero decir Habrá que abrir la puerta Ojo, pero que eso es una especie de minijuego, ¿eh? Claro, claro Pues... Todos nuestros coches acaban así Parece viernes 13, ¿esto? Vale Ay, a mi mujer Nada... Media Espera, quiero la miniatura ¡Ahora! ¡Chicos! Uy, qué guapo, Vegetta Uy... Igual te... ¡Uh! Oye, ¿nos seremos auténticos mecánicos, tío? Lo somos Pilla, pillalo Oye, me está encantando Gracias Oh, ya que no me he tomado una cama de verdad Cámbiate tú, cámbiate... Willy, 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 Willy Willy, Willy Por aquí será Ojo, moreno Igual te has sentado mal Vale, entramos por aquí Vale, los caballitos... Estamos... A ver si no te electrocutas ¡Oh! ¡Oh! Un momento Disfrutando de la casa de los ancianos Se puede llamar esto Sí, para ajustar Necesito el neumático Willy, pilla ese neumático ¿Qué neumático? Ah, pues no Has hecho más que yo Vale Seis... Me da uno Vale Y me encanta porque la gente puede ver tu cámara, la mía Y goza... ¡Eh! ¿Y cómo le vamos? Vale Imagino que con la... Pero bueno A ver Hemos hecho lo necesario para sobrevivir Lo paga el gobierno Esa... Vamos para allá Conduzco yo No, la verdad es... Conduzco yo en el puente Y mira, lo petamos ¿Sabes? Es decir... Porque mira, hay soportes aquí Este Espirarte, ¿sabes? Somos famosos, ¿eh? Estoy poniendo los... Los estos anti... Los tornillos Sí Toda la vida Yo aquí con las pintas Y tú... Arrancando Que jugaba a la herradura Buenísima, vale A ver, pero déjame tocar... Ese es muy pequeñito Pues yo qué sé, búscalo No puedo hacer todo el trabajo yo Yo la tengo Escapa, escapa Empujo, empujo Vamos a escapar No comimos Vale ¡Uff! ¡Uff! Estoy oliendo las plantas Atento, ¿eh? Escucha Que la toco, huele O sea, solamente veríamos la cámara de... Cada uno la suya, ¿sabes? Y esperar Cuidado, cuidado, cuidado Te muevo Soy un jamón Soy un jamón Buah, yo me partiría, tío Ahí sería el mejor juego de la historia Por ejemplo, ¿tú te cambiarías de calzoncillos ahora mismo? Perdamos el tiempo en la casa, ¿sabes? ¡Ay! Que no guapo Pero madre mía que te estoy superando, ¿no? Por eso decías Es un precipicio Un poco abajo Yeah Luego, lo estoy... Que guapo, ¿eh? Te lo digo en serio Hay que hacerlo muy... Vale, vale Si tiramos esto, Willy Asustamos Madre mía Va a coger la escopeta que te he dicho que tenían los oses Tú llevas la escopeta No, 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 no No, 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 no Están pidiendo refuerzos Oye, se me ha metido mi cabeza en tu culo Que instalador Ya está, delito Ja, ja, ja Ya se nos ha liado Dos puntitos Uff, ¿qué es esto? ¡TALUEGO! A ver esto, las cartas Que lo votáis muy positivamente Tenemos que aprovechar el momento, eh Que si no me lo ponían Vale, vamos a investigar bien la casa Muchísimo la serie Así que, anciano, ¿dónde leches están? No, pues corriendo y te hace los caballos Ya, tío, pero Fácil Los caballos, yo montaba caballos O sea, yo como... Ahí a la izquierda del todo Vale, Willy, observa Vale, pues venga Willy, tenemos... Todo el mundo lo está esperando Bien, eh, estoy tens... Ya no quiero hacerle daño Porque no tiene la culpa De que seamos un poquito delincuentes Vale, pues aquí con minutos habituales Y si soltamos a los caballos igual... A ver, yo no quiero hacerle daño a la... A la... A la... Gente... ¿Qué es con esto? Y vamos... Que liada esto... Pero... Pero lo abres... ¡Uh! No... Sonata... Las... Las cuatro primaveras de Vivaldi Intenta ponerse en marcha, eh Pinza Va... Tendría una opción en plan de coger el caballo Vale Suenan caballos, suenan caballos No he escuchado, eh El jue... El jue... Vale... Ahí estamos... Perfecto Vale... Solamente nos hace falta entrar en la batería Cogemos el encendedor Ahí estamos... No... No... Me da lástima por el anciano Porque... Hasta luego, Willy Vuelve... Viene, 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 viene ¡Uh! Ojo, mira, aquí pone los... Vale... Dentro del... Dentro del... Lo sé... Se da bastante bien, eh Si No Eh... ¿Qué ha pasado? No, no, que... Yo necesito una batería ¡Uh! Voy para ahí Podría haber salido por la puerta Pero sí, así Vale... Nada, eh... A ver... Seguro... Además, esto... Piensa que ellos no hacen dinero Ellos solamente... Subsisten, ¿sabes? ¡Reventa uno! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A la izquierda, Willy Yo creo que... Mejor la... Disfrutar un poco... Exacto, que no vayas directamente a la misión Hay que cortar madera ¡Contra eso! ¡Uh! Tenemos que... Solucionar los problemas de la carreta Porque ahora... Interactúa... A ver... Llave de cruz El depósito está vacío Subimos Tiene que estar por aquí... En los graneros... Te echó para atrás... Te quedas ahí toda la vida Vale... Cuando lo cojas... Pues... Que sigue, sigue... ¡Es una canola! Y ahora vete poniendo esto en marcha, eh Nada... Busco una batería El decorativo Vaya... La mía es de verdad Oye, pues yo cogería en todo caso un cuchillo Ahí lo llevas... Se viene, eh... Willy... Hoy... Estaba bien pensado... ¡Oh! Que crack... Venga... Conoces todo bien, eh... De milta... Son toros... Son toros... Escapando... No sé Willy... Voy a subir Willy si puedes... No... Dos... Veo que ya, eh... Si... Dale... Algo así, ¿no? Se lo devolveremos... Si... No sé si el juego lo planteará así... Una rueda... Vale... Venga... El... El... Bueno, en fin... Tengo una camiseta de flores que es lo que cuenta... Cuidado el bater... Salimos por la ventana... No, no, espera... Falta también algo de la parte delantera que yo no sé qué es... Igual un motor... Ah, corte... ¡Oh! Ya tengo gorro... Vale, nos tenemos que vestir... A ver, generalmente tiene que estar... Esto en la habitación... Cojo la llave de cruz... Uy, se nos ha salido aquí... Municipal... Pero es lo que te digo... Tú te mandarías que haz un cierre ese señor... ¡Uy! Una puerta secreta! Últimosos hemos visto un pelín más flojitos... Esto es ya un delito, eh... Esto ya... Pues vamos a ver... Eh... Llave de cruz... ¿Llave de cruz? Para que vayas al otro lado que he visto el neumático... ¿En serio? Sí, mira... Vale, va... Para cuando vuelvan que estén calentitos... Si es que... No podemos ser tan buenos, de verdad... Atentos... Que me voy a caer, dice... Todo... Vale... Vale, el loco que pilla el gorro... Oye, a lo mejor yo... Así que título... Y en el día de hoy continuamos... Exactamente donde dejamos... ¿Ves como nos habíamos saltado cosas? Un momento... Que precioso... El paisaje... ¿La ventana? Sí... Hay que disparar, eh... Seguramente tenga... Tres... Tres... Dos... Uno... Ya... Toma... Además lo estamos haciendo muy bien... Porque yo soy mejor conductor... Que tú... Que... ¡Ey! Pues mueve la tele... Escucha un poquito... Tú... 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 No tenía batería... Podemos seguir jugando un rato más... Vale... Te he ganado... A ver... Cinco intentos... Uy... ¿Me puedo escapar por aquí? Me voy a construir unas cartas... Uy... Que... Que buena, ¿no? Ya... Venga... Venga... Espera... Trabajos... O... Eh... Yo me he visto de abuela... Y tú de... No, no... Te he pegado un bocado... Uy... Uy... Pero que... Automatizado lo tienen... Por aquí estoy llegando... Vale... Uff... Que exprimen... Te has pegado, hijo... Vale... Seguramente... A ver... Tenemos que soltarlos antes... Sí... Muy buena idea... No quiero que me veas... No sé... Voy a llamar... No es más nada... A ver... Es decir... No saltar... Y apoyar la serie... Porque es... Una auténtica pasada... Lo está... Sí... Ya está... ¿Y ahora qué? ¿Más coches? Vale... Vale... Subimos... Se viene el momento... O sea... Mira, ¿no? Con esto levantamos la camión... Tenemos otro de los de la Fórmula 1... Es verdad... Vale... Para un video de Willy... Ahí está... Yo me he quedado aquí... Siéntate, tonto... ¿Ves? Ven... Oye, la verdad es que me encanta este tipo de... A ver... Oh... Este... ¿Se está moviendo? Sí, sí, sí... Uy... Un sombrero... Yo he sido siempre muy sombreros... ¿Va? ¿Lo has dejado? Sí... No me convence... Chicos... Aquí nos despedimos... Un besazo... Muchísimas gracias... Y... No... 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 Willy el humilde... Le llamaba... Uy... Pero últimamente... Se nos está dando bastante bien... Este juego la verdad es que... Es súper intuitivo... Y ahora es cuando daremos un corte... Chicos... Vale... Marcha adelante... Perfecto... Vale... Aquí se la había... Una cervecita... Una piece... No... 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 ¿También? Sí... Sí... Es verdad... Está muy... Voy para allá... Adiós muy buenas... Espérate tú... Escucha... Al revés... Al revés... Al otro lado... Se viene... Oh... Oh... Vale... Pues... Vuelve... Espera Willy que te acompañe... Vegetta... Y como Vicente... 所以... Hay que... En... Casi... Gracias. 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 Gracias.